¡Gente sensual que me mira cómo están! ¿Escuchan ese canto angelical? ¡Yo no soy! ¡Gente sensual y navideña que nos mira! ¡Vamos a tener! ¡Ya fue la Navidad! ¡Vamos a tener un show de Navidad! ¡Chichis Navideñas en el Marque Teatro en la Ciudad de México! Así es, tenemos que celebrar la Navidad con Chichis Navideñas y tenemos un invitadaso en el podcast en vivo para todos ustedes. ¿Quién es? ¡Ada Julia Cuenta! Nada más y nada menos que Santa Claus. ¡Claro que sí! El panzón favorito de todos nosotros. Bueno, el mío no, pero es el favorito. Así es que vaya, prepárense, se va a poner bien bonito. Va a haber show de stand-up, va a haber sorpresas, regalos. ¡Mucha Navidad! Boletos en Go Live. ¡Vámonos! ¡Chichis pa' la banda! ¡Gente sensual que me viene a comentar! ¡Sé bienvenidos a un episodio más de Chichis! ¡Oye, banda! Es que dije, pero no dije. Si estoy muy emocionada. Pero dije, no, pero esto es bien, va a estar bien fiero. Y lo dije, esto va a estar perro. Me tardé como en llegar al sonido. Todo el África en Safari pasó por tu micrófono. Anda, vamos a hacer uno en África. ¡Ándale, Cris! Diles que les hacemos ahí en el de los leones, te deseaste. A ver a quién se tragan primero. En el jeep. Va a ser el nuevo Chichis Extremas. Correras y que no te persiga un león. O sea, que no te alcance un león. No, pero estaban haciendo una campaña para salvar especies. Entonces, pues sálvennos. Sálvame del olvido, sálvame de la soledad. Se sabe. Por favor. ¡Ay, qué felicidad! Oigan, el día de hoy tenemos de invitado nada más y nada menos que una estrella del internet con ustedes. ¡Gerritito! ¿Por qué usted lo quiere? ¿Por qué usted lo pidió? Sí, porque usted lo solicitó. Claro que sí. Y porque nos estuvo chingando también. Claro que sí. Oigan, gracias por invitarme. Me siento fragmentado porque siento que me veo así, pero por dentro soy así. Entonces, me siento fragmentado en estos momentos. O sea, eres lo que somos juntas. Ajá, ajá. Por eso es medio, es como una fusión. Sí, tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido. En un multiverso ahí ya mezclado como Dubalín. Porque miren, les explico. Es muy gay y sabe de chismes. Soy una señora. O sea, soy señorísima. O sea, que sí soy de casa, de hogar. Eres de casa. Soy de hogar. ¿Tú le guisas todo? Soy de casa, soy de hogar. Ok. Y de comida corrida, dice. Ay, habló de fondas. ¿Uno de Eats? Uy. Uy, no, no, no. Mira bien que la pido. Tengo todas las apps de delivery. Todas. Todas, todas. Hasta Diddy Food y todas esas. Vámonos. Qué rico. Hasta Grindr. A ver. Hasta Grindr. Hasta Grindr. Pero luego llega ya bien crudo. Te toma hasta la come, sí. Sí, pues sí, chique su madre. Ok. Empezamos fuerte. Venden embutidos. Venden embutidos y mariscos. Empezamos en salchichonería y abarrotes. Y ahí van a escupir. Carne y salchichonería. No, hombre, un camarón en nalgas. Uy, no sabe. No, no sabe. No, yo no, mano. Yo ya puro perro, te decía. ¿Puro perro? Puro perrito. No, ya. Ok, no sé, no me quiero imaginar lo que significa. Que de perrito. Pero ya te lo imaginaste. Ah, que de perrito. Es que pasaron todas las opciones. No, no, pura longaniza. Ah, ya, ya. Pura longaniza de perrito. Es que ya mi marido parece perrito parado. ¿Se han visto la foto del perrito que está así parado? Sí, sí, sí. Ah, Carlos. Y también le sale como lipstick. Carlos del Norte le sale su lipstick. Le sale su glé. Le sale su glé. En esa misma intensidad de Carmín. Sí. Le sale su glos. No, ay, qué horror. Su glos. Fino. Empezamos fino. Empezamos fino. Ustedes no se lo querían, ¿no? Se chingan. Sabes que como YouTube no entiende el contexto, entonces no nos va a cancelar. Todo bien, ¿eh? Hago mucho estar a mis 50 años. Ajá. Hablando de pitos de perro. Exacto. Claro. Hablando de glos. No, me da mucha emoción conocer a tanto influencer tan chile. O sea, es algo que creo que a mis hijos es de lo que más les emociona. Sí. Pues sí, porque ellos sí son bien milenios. Pero me traen después de Daniela Rodríguez, que tiene como 7 millones de millones de personas. ¿No tienes eso? Sí. ¡Avícete! De nuevo, en Grindr. Soy muy influenciable en Grindr. Fíjate que a Daniela te voy a ser honesta. Nunca traemos a gente por números. Quiero que te quede bien claro. A Matt. Ok. De hecho, nosotras no tenemos números. Sí, exacto. ¿Quién seríamos nosotras para exigir números si nosotras no tenemos? No, pues sí. No, nosotros seguimos a la Rodríguez, ¿eh? Ajá. Porque ella nos veía. Sí, o sea, nos mencionó en un video. O sea, empezamos siendo nosotros, o sea, ahora que sí que sus ídolas. Tú fuiste, ustedes fueron las influencias. Sí, son las y ellas fueron. De la influencia. Ajá. Sí. Y entonces nos mencionó y la gente nos empezó a decir, no manches, miren, Daniela. Y de ahí la empezamos a ver y dijimos, wow, está increíble y por eso la invitamos. Sí, la nota sí. O sea, ya una vez que la gente nos dijo, no manches, las mencionó y no sé qué. Y yo de, ¿qué quiere decir esta persona? Entonces ya una vez que ves un video, ya no puedes parar de ver más y más contenido a Daniela. No, no, es muy adictiva. Entonces ya. Yo pienso ya cancelar mi suscripción de Netflix y pagársela a Daniela, nada más. Nada más. Nada más. Directo a ella. La verdad que sí, le digo, güey, ¿cómo le haces tan ganas de darte el dinero y que te hagas todas las cirugías del mundo? Además, se ve preciosa. Además, en persona, cállate. Sí, es hermosa. Es hermosa, es todo lo que yo quiero ser en la vida. Este episodio nada más vamos a hablar de Daniela Rodríguez. Bueno, entonces. Te voy a contar. Un video dos de Daniela sin Daniela. Nuestros videos favoritos de Daniela. Te voy a contar cuando Daniela llegó. Recreemos TikToks de Daniela. No, es una chulada mujer. Yo la conocí desde que empezó con 3 mil seguidores. Era una cosita así de seguidores. Daniela, te amamos. Así, bebecita. Daniela, era una cosita chiquita, pero te amamos mucho, muñeca, chica, hermana, hija, ¿no? Dice que todas somos sus hijas. Todas las cosas. Confidente. No, es que ella dice que todas, aunque sean mayores, dice, para mí son mis hijas todas. Ok. Entonces, pues, ama. Ahora resulta. A lo mejor que Daniela es Jesucristo y por eso todos son sus hijos. Oye, sí. Puede ser, ¿no? Por eso tiene tantos followers. Ya tiene más followers que la iglesia católica. Ahora vamos a hablar de alguien. Muy bien. Traigan a Influencer a ser cancelado. Sí. En realidad es. Como es Influencer, ya empezó muy pronto. Ya se está decayendo. Es YouTube, ya. Ya. Estoy a dos de mi orden de aprehensión. Ay, pero mira, no te preocupes. Sales rápido. ¿Sale qué? Sales bien rápido. Oh, magia. Sí, ya, por favor. Pues sí. Bendiciones. Salieron de chochototes hasta sin libertades. Que eres culpable. Y ya, con eso sales, mira, bien rápido. Sí, nada más dices, bueno, sí, fui yo. Y ya salió. Yo nada más quiero de los lentes caros esos. De los que son como rectángulos. Ay, ¿viste? Negros tan padres. Yo tengo unos de yo. A esos sí los quiero. Están bien chidos. Me los regalaron en Ixtapa. Sí, es cierto. Y, uy, lo que amo mis lentes. Parezco policía de caminos, pero no importa. Sí, yo cuando me los puse parecía que hacía flexeos ahí en la friki plaza. Entonces, no voy a vender pantallas. Con Chip Torres, dices. Ajá, con Chip Torres, sí, no. Wow, Chip Torres es una referencia al internet bastante vieja, eh. Es una leyenda. Chip Torres. Wow. Las tortas de huevo. Chip Torres es un muchacho que se volvió viral por trabajar en la plaza de la tecnología, de la computación, perdón. Y entonces hizo canciones, canciones exitosas como una que dice, Bite, 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 mega, giga, terabyte, bite, y no sé qué, y que te quiero tocar la bolita de tu mouse, y una cosa padre. Y entonces Chip se volvió tan famoso que organizó una firma de autógrafos de tortas de huevo. Y entonces ibas, te daba tu torta de huevo y te firmaba ahí la bolsa de la torta de huevo. Y ese es el nivel de fama que yo aspiro tener al día. Hacer un mitagric de tortas de huevo. Yo estaba aquí tres años partiéndose la madre y no llegamos ni a los cien mil. No, Chip se volvió una leyenda en el internet. Miren, cien mil suscriptores y les firmamos su chanca. Su chanca, no su patunza. La chanca, que es muy diferente. A los que paguen contenido exclusivo del nivel más alto, ese sí pantufla. A ese sí se les firma la pantufla. A ese sí la pantufla se les firma. No, mano, ese va a ser mi nivel ya ahorita, porque sí, ya estoy harta. Estoy harta de que la gente esté triunfando. Pero no te preocupes, ahorita Chip ya no sé si está haciendo más cosas. Pero triunfó, mano. ¿Se murió? No, no, no. ¡Y yo no! ¡Un ídolo! Uno menos. Y lloramos. Llega una vida. La leyenda, Chip ya no. No me anden diciendo estas cosas así. De copetón. ¿Qué es eso? No sé si es chisme, ¿ven? No, mira, ya desde ahorita vamos a empezar a hablar cosas del espectáculo. Hoy por fin se me va a ser mi sueño realidad. Siempre. Oye, yo les voy a decir la verdad. Ok. Esta vez está. Alguna vez durante, recuerdo mucho cuando se estrenó Ventaneando y desde antes de Ventaneando. A ver, espérate. Desde ahí ya empezamos. No, que Ventaneando se estrenó cuando Carlos y yo estábamos recién juntos cuando se estrenó Ventaneando. Por eso, ¿cuánto tiene? ¿60 años? Tiene como 25 años Ventaneando. ¿25 años Ventaneando? Pues, Pati Chapoy hacía el mundo del espectáculo. Ok. Y tú salía Pati Chapoy solita en Televisa. Estuviera en Televisa. Sí, sí, sí. Y ella era muy seria. No era tan chismosona como, ¿verdad? O sea, antes era nomás de... Y después le creció el colmillo. Tú ahorita tenía colmillo chiquito. Sí, claro. No, y entrevistaba a los artistas, todo era muy bien. Y entonces el programa se llamaba, en la tarde lo pasaban. Así después de las noticias venía, el mundo del espectáculo con Pati Chapoy. Entonces ella salía y decía, y me gustaba mucho porque pasaba entrevistas y todo. Y desde ahí me clavé un poquito. Y de ahí fue a... ¿La Botana no era en esa época? No. La Botana fue mucho después. O sea, lo primero que salió fue Ventaneando. Pati Chapoy se pelea con Raúl. Con la oreja. Así, Pati Chapoy se pelea con Raúl Velasco. Pati Chapoy se pelea con Raúl Velasco, muy gacho. Y Pati Chapoy se va a TV Azteca. Y ahí empieza su imperio. La señora es casi dueña de TV Azteca. La señora es TV Azteca. Yo no sabía que había empezado en Televisa. Sí, ella era asistente de Raúl Velasco. Y después hizo el mundo del espectáculo. Se dedicó a hacer entrevistas, entrevistas. Y de ahí se fue a TV Azteca. Entonces se desaparece el mundo del espectáculo. Y yo era de chale, ya no, 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 no. ¿Qué voy a hacer ahora de mi vida? ¿Qué voy a hacer ahora de mi vida? Y entonces de repente anuncian el estreno de Ventaneando. Y el primer Ventaneando era Pedro Sola, Orgel, Marta Figueroa. Y ya después llegó Verónica, ¿no? Sí, Verónica Gallardo. No, Verónica Gallardo llegó a TV Azteca, a Televisa. A Televisa. Sí, no, no, no. Después llega Daniel Bisoño. Yo tenía como dos años cuando pasó todo esto. Sí, no, yo también estaba haciendo cuenta. Pero yo lo veía y pues me gustaba mucho. Pues sí, de verdad me gustaba mucho la parándola. ¿Para qué les digo que no? Y yo alguna vez soñaba con que yo trabajaba en ese programa. ¿Pero tú eras la que narraba el chisme o tú eras la persona a la que le estaban haciendo el chisme? No, yo quería salir a chismear. O sea, yo quería dar noticias de la parándola. Yo decía, un día voy a ir y soñé muchas veces que iba yo a hacer casting para Ventaneando. ¿Qué oso? ¿Cómo sería el casting para Ventaneando? Los sueños. ¿Cómo sería el casting para Ventaneando? Este, tendrías que decir, sí, Pati, claro que sí. Claro que sí. Me parece que enseña mucha pierna a esta mujer. Me parece que no es propio de una mujer casada. De que entras al casting y el de allá afuera tiene tres hijos. Te ponía una situación ficticia y tú tienes que sacar chismes de eso. El de los atoles. La de la recepción se está dando. Acaba de demandar. Acaba de demandar por persona alimenticia la de los tamales. Yo creo que tendrías que inventar un chisme de Pati. Como de que jugar su propio juego. Mentalmente atacarla. Está bueno, ¿eh? Pati. Está bueno ese casting. A Pati la Ivana. Hay que inventarnos un chisme de Pati. La Televisa la iba a detener. No es necesario inventarlo. O sea, siento que ya hay varios. Pues Pati y Chapoy tienen chismos muy oscuritos. Sí, tienen chismos oscuros. Pues bueno, tienen muchas broncas ahí porque su esposo era el director técnico de los Monarca. Pati y Chapoy fue la primera en nombrar que el clan Trevi Andrade era un clan. Sí. O sea, es decir, esto no nos parece que este... Pero dicen que anduvo con Sergio Andrade. ¡Qué! Esto tiene más giros de tuerca que Marvel, amigo. ¿En serio? Dicen que tuvo román. Sí. Eso dicen. Yo no sé. Así dicen, pero yo le diría a Pati. Todo lo que se diga en este episodio no tenemos ciencia cierta de lo que pasó. Aquí dicen todo lo que dicen. Así que supuestamente no nos demandan, no tenemos dinero y Pati Chapoy no nos hundas. Apenas estamos tratando de subir. Pati Chapoy. Pati Chapoy. Este... Pati Chapoy. ¡Chapoy! ¡Patricia! 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 ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Yo supe que tuvieron un hijo. De tu relación. ¿Un... ¿Qué? Con Sergio. ¿Tú crees el rumor? Andrade. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es que yo soy la persona a la que le están mintiendo y yo, ¡no! ¿Es de qué? Sí. ¿Con qué? ¿Quién? ¿Patricio Andrade? Bueno, Patricio Andrade. Patito le decían de cariño. Patito Andrade. Patito Andrade. Pati realmente sí tiene mucho poder sobre muchísimo. O sea, después de Raúl Velasco, Pati Chapoy, neta, sí decía quién sí, quién no. O sea... Yo sí siento que destruye. Ella dijo una vez, hace poco dijo, yo soy más poderosa por lo que no he dicho que por lo que he dicho. ¡Oh! Esa frase es como de villano de Marvel, güey. ¿Sabes? O sea, que el mandalín es una estupidez al lado de Pati Chapoy. Claro. Lo que sabe esa mujer está muy cañón. O sea, probablemente sabe cosas de nosotros. A ese grado. Saludos, Pati. Ella es la que vigila en las cámaras de sus celulares. Es la Mark Zuckerberg de los noventas. Sí, está muy cañón. Sí, tápenle aquí porque nos está viendo Pati, ¿no? Pati, no. Imagínate a Pati en su cuarto de control con inglés de pantallas, así, hackeando todo. Como el diablito de Derbez. Pero en vez de que se caen, hace que pongan el cuerno, hace que... Le va a dar impuestos. Unos años después se sale Juan José Origel, Pepillo, y se va a teleguizar. La historia contada por Pati Bacelis. Se va a teleguizar. El evangelio según Pati Bacelis. Y es cuando entra Daniel Bisoño siendo un chamaquito aventaneando. Era un chamaquito, pero ya... Era un chamaquito, pero ya bien que le gustaba. Ya le gustaba. Bien que le gustaba. Ya le gustaba. Bien que le gustaba. Dos manos cabeza libre. Eso. Dos manos cabeza de bebé. Pena botada. Cabeza de mantecada, se sabe, hermano. Ya lo traía ahí. Pero este... Y es cuando Pepillo Origel saca su competencia. Y el primer programa no creo que haya sido la oreja. La oreja, según yo, fue antes de... Después se fue La Botana. De La Botana. La oreja y luego salió La Botana donde ya entró Horacio Villalobos también. Ajá. Yo no recuerdo La Botana, pero sí recuerdo La Oreja. Está raro el olor de Google. La Botana no le fue tan bien. ¿No? Ok. Ya fue el que menos bien le fue. A mí me gustaba que en La Oreja había una voz en off, que no era de nadie. Y la salía Tere, la secretaria. Tere, la secretaria. Sí, es cierto. Fue en el 2002. Sí. Oye, sí. Pero ellos salieron a hacerle la competencia. Y tengo que ser realista. Ningún programa ha podido con Pati Chapoli. No, pues no. O sea, esos güeyes siempre tienen el rating. Salvo ahorita, de primera mano, sí le está manejando ahí un rating. De primera mano le decía, ok. Wow. No, de primera mano el programa de Gustavo Adolfo. Ah, yo pensé que tú traías esta información de primera mano. No, así se llama el programa de Gustavo Adolfo. Ah, avísenme. Yo no estoy entendiendo nada. Sí, según yo fue primero La Botana y luego La Oreja. No, fue primero La Oreja. Ah, oh, chingada. ¿Qué chismes, qué chismes legendarios ha narrado Pati o ha cubierto Pati Chapoli? Bueno, Pati yo me acuerdo cuando cubrió la muerte de Paco Stanley. Ah, porque además. Ventaneando en el 96, La Botana en el 97. Tienes razón, híjole. Hacer y deshacer, Trapitos al Sol, luego La Oreja y ya. Trapitos al Sol era donde salió Horacio Villalobos y a Diana Rivera Melo. Sí, a Diana Rivera Melo también es una tichita, la amamos. Y perdón, sí, te pido una disculpa, primero. No, perdón, no me olvides de tu programa, vive. No, pero no me puedo aferrar a las cosas. Fue primero La Botana para la panel. No, esa es La Oreja. Para la panel. Pero siempre, la verdad es que yo siempre voy a Pati Chapoli porque, no sé, me gusta mucho. A mi mamá le encanta, o sea, hasta la fecha de que yo llego y es como que, please, quítalo. Porque si no me tengo que dar tres horas, porque además dura tres horas, es maratónico. Ya no, ya ahora, fíjate que ya les bajaron mucho el tiempo. Ahorita dura una hora nada más. ¿Qué? Sí. En la pandemia eran tres horas y ya era como de que, Carmelita Salinas sonrió a una cámara. Es que siento que la gente que sale en la tele ya se está muriendo, ¿no? Entonces ya no hay de quién hacer chismes. O sea, como que, ay, nuestros talentos ya se mueren, nada más se duermen. Así está Vicente Fernández y Carmelita. No, pero ahí tienes, hay nuevas generaciones, ahí tienes al Eleazar, el golpeador. Ah, sí es cierto. Otro que salió bien rápido. Salió bien rápido, pero ese fue porque le di. Bien rápido. Bueno, que me estabas contando hace rato que ahora, que ahora estos programas de así ventaneando y tal, quieren hacer chismes de gente del internet, pero no los conocen. No pueden. No pueden porque no los conocen. Entonces el otro día Gustavo Adolfo Infante agarró y dice, estaba anunciando lo de LOL. Es que ya sale la nueva temporada de LOL y ya salen a las conductoras. Ay, no me gusta, suena muy grotesco, como que muy forzado. Y yo, pues no entiendes de qué se trata mi chava, ¿no? Pero bueno. La que seguro estaba en Laura Pico, ¿no? Una cosa así. Entonces, súper decentes. No, ella sí es conductora de espectáculos de hace muchos años. Pero estaba ahí y dice, pero a ver, ¿quién es Alenio? Empieza a decir la lista, otro de los conductores, que es muy nuevo. Hombre, los conocen en tu casa. Y este, no, y dice, pues mira, está el cojo de Liz, y ahí sí. Como que dijeron, ah, sí sabemos. ¿Cómo se llama esta mujer muy guapa que tiene los ojos súper claros? No, pero está con Gustavo Adolfo. Ah, perdón. Está con Gustavo Adolfo, que es muy guapa y que andaba con el de Maná y con Memo del Bosque. Pero estaba buscando así. Yo no voy a quedar como estúpida, ¿eh? Gustavo Adolfo, que pasa lo tipo en Bookmark. Con Memo del Bosque se casó. Es Mónica. Mónica Noguera. Mónica Noguera, qué guapa es con el ojo verde. Ajá, ella sale de primera mano con Gustavo Adolfo. Y ella es de la... Es que no entiendo. Toda la emoción que está surgiendo acá y yo no estoy entrando en su... Para mí ella es la más congruente. Es muy congruente, es muy chida, es muy linda. Ella es la que defendió Vallarta, ella dijo, yo sí he visto Carlos Vallarta, yo sí sé quién es y todo. Y ella dijo, el cojo le dice, es muy buen estando pero. Bueno. Y no sé qué, y dicen, y Maunieto, y no sé qué, y Gustavo, pues no, no sé quiénes son. Y le dice él, claro que sabes quién es, es tu amigo, el Capi Pérez. Maunieto es el Capi Pérez. Por si no lo sabían, Maunieto es el Capi Pérez. Pero ni se ha pedido ni igual, si fuera Mau Pérez y el Capi Pérez, chance y te confundes. Y ahí fue donde dijo, Ricardo Pérez y Gustavo Adolfo dijo, ese sí, de la Cotorris. Ah, pero porque tiene hijos. No, y además dijo, es el podcast más visto en toda Latinoamérica. Y fue cuando dijo, invítenme yo, no tienes ni idea de qué hablan, güey, no tienes ni idea. No, nadie quiere todo. Ya quiero que lo inviten para que se quiera así. Ey, no vayan tan rápido. Ey, ¿esto qué está pasando? No, 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 por favor, no, que no lo inviten, por favor. No, hombre, nunca. Pero este. Mira, me apareció la noguera. A la noguera. Ahí estaba, ahí estaba la noguera. Es que nos está escuchando Pati Chapoy en tu celular. Es que sí. Nos está escuchando. Pero Pati Chapoy, cuando pasa lo de Paco Stanley, Paco Stanley ya estaba en TV Azteca. Se acababa de salir de Televisa. Estaba haciendo su nuevo programa en TV Azteca, que era la de... Pácatelas. Pácatelas. Ah, claro. Pácatelas. Pácatelas. Y entonces, cuando lo matan y todo, Pati Chapoy... Que ahí fue cuando se le cae a Mario Bésares la... El talco te decía. Su alina es muy hortada. El frescapié. El frescapié en su saco. Era para absorber la humedad del saco. Era sílica. Ajá, sílica. Era sin vomitos de sílica. Y entonces Pati Chapoy, pues, suspende toda la programación de TV Azteca. Y entonces Televisa dice, ¿qué? Y en ese momento el programa hoy suspende también transmisiones y empiezan a transmitir todo lo de Paco y Paco ya no era de Televisa. Y por primera vez Televisa habla de un vetado. Y fue cuando cruzaron transmisiones por primera vez. Sí, fue cuando se juntaron todos. Y empezaron además a dar el pésame en TV Azteca en Televisa. Y fue como de... Imagínate eso. Se juntaron los... Como si DC y Marvel se juntaran. Sí, literal. Era el crossover más fuerte de la historia. Sí, el crossover. O sea, señoras dejaron de cocinar chiles en nogada ese día. Dijeron, necesitamos ver este evento televisivo. Es que guau. O sea, sí veo que el mundo de la farándula es como los cómics para... O sea, como los superhéroes para ustedes. O sea, yo no ubico ninguno de los dos mundos, ni el de los superhéroes, ni el de la farándula. Pero veo esta devoción. Esta entrega por la información y el chisme. Es que... El chisme es vida. Mira, es que... Ahí te va. Yo crecí con todos esos artistas que siguen ahora todavía, ¿no? Entonces, pues sí, para mí era como muy chido ver y saber... Ay, que ya se casó este con este. Y, por ejemplo, ver la boda de Lucero Mijares, mano. Ah, que... Streaming. Bueno, no fue streaming, pero pues... Pues sí fue streaming. No, no, porque no lo vendieron, pero fue... Pues sí, fue televisión abierta. Sí, se televisó. La que se televisó también fue la de la Trevi. La de... Que hubo todo un especial. ¿Ah, sí? Ay, pero es un pésimo. Horrible. Horrible. La de Lalo Capetillo. Horrible. Y en el oscuro mundo del internet se pueden encontrar estos videos. Sí, claro, claro que... La de Lalo Capetillo. Me acuerdo que estábamos viendo la de Lucero y Mijares. Y ese mismo día fue el cumpleaños de un sobrinito de Carlos. Y entonces, pues todos estaban ahí en la celebración. Y nos empezamos a meter todos al cuarto a ver la boda. Y ya no había nadie en la fiesta. Y la mamá del niño. No sean payasos, vengan a celebrar. El niño solito así, con su palo de piñata así. Con su piñata de Lucero. También como con traños, el día que se casan Lucero y Mijares. Con su piñata de Lucero. Con su pastel de Mijares y piñata de Lucero. Ay, el pedo cuando se pedorrió a Lucero. Cuando se pedorrió a Lucerito. Ay, Luperito. Luperito. Pero la boda, pues sí fue como... Porque también la primera boda que televisaron en México fue la de Humberto Sureta y Cristian Bach. Esa fue la primera boda televisada. Ok. Y fue una locura, pero fue hace muchísimos años. Y después dijeron, con la de Lucero dijeron, va. Y no, mana, pues fue rating. Fuerte, fuerte. Fue, fuertísimo. Y luego Vivi Gaitán y Lalo Capetillo, que iba bien panzón a mi Vivi Gaitán. Pero ellos son, creo que súper conservadores y anti... O sea, pro familia y todas esas cosas horribles. No sé, pero transmitieron la boda que decía. Y el hijo está guapo. No mames, mi hijo. No manches el hijo. No, no manches Vivi Gaitán, tiene seis hijos. La hija. La hija de ellos, hijo, ¿por qué son tan hermosos? ¿Por qué Vivi Gaitán? La hija es hermosa, el hijo es perfecto. O sea, si no fueran... Si no fueran antiderechos. Hasta pienso en tus derechos. ¿Sabes? Hasta pienso en tus derechos. ¿Podré perder estos derechos a cambio de...? ¿Qué tanto los uso? A ver, ¿qué derechos son? O sea, igual que sí son tan útiles. O sea, los puedo guardar aquí en el cajón. ¿Y luego la boda de Benidormes? Con Alessandra. Con Alessandra. Pero eso sí era derechos de Televisa. Pero Pati Chapoy... ¿Pero Talía también? Pero no la pasaron en vivo. Pasaron como un resumen de cuando se casó en San Patricio. En San Patricio, Nueva York. En Nueva York. Con Tony Mottola. Talía siempre es muy perra, ¿no? Y su cola era como de 20 metros, ¿no? Sí, pinche Mitzi se la mamó. Mitzi. Mitzi, te voy a hacer un bastito. Dios me lo canta bien preciosísimo. La gente de otros países está igual que yo. Así que... ¿Quiénes son estas personas? No, sí conocen a Talía. Talía es conocida en todo el mundo. No, Talía sí, pero Mitzi. ¿Neta no sabes quién es Mitzi? Mitzi es el Versace de México. Ajá, bueno, sé. Perdón, es que estoy fallando en mi cultura general. Mitzi está con Francis en los mejores diseñadores de la historia. ¡Wow! De México. Así es. Ok. Y él ha hecho los vestidos de novia de un montón. Y le hace todos los vestuarios a las aventureras de mi Carmelita Soledad. La Maribel, la Ninel. Todas tienen eso. ¿Mitzi? No, no eres Benet. Estoy fallando. No eres Benet. Estoy fallando como Benet. Estás fallando como Benet. Estás fallando como Benet. ¿Estás fallando como Benet? ¿Mitzi es? Amigos. ¿Para el episodio 200? Escríbele a Mitzi que quiero que me diseñe algo. Que tu Shakira, que tu pendejuela, todo. Mitzi se volvió. Es que tú es surreal. Ah, y está. Estoy viendo, estoy viendo la... ¡Ah, no mames! Es que también compró toda tela la parisina. Te llevamos la foto. No mames, se llevó toda tela junco, mamá. Sí. Toda la tela. Se le acabó la tela junco, se le acabó la tela blanca dos meses. Ustedes llegaban y decían, no, para el vestido de Thalía. Parecía mantel de mesa de 15 años. En serio. No, de 15 años. Es que esto parece lona de... Parece como cuando vas a la marcha del orgullo y traes como las megabanderas. Así ya estaban atrás. Sí, sí, sí. Pero además ni la plancharon, ve eso. Es que ¿cómo planchas esto? Pues no, no. Oye, ¿ves la de Lady Di? La de Lady Di, mira, íntegra mi Lady Di. Pero como diría la Trevi, qué bueno que no fui Lady Di. Qué bueno que no fui Lady Di. Qué bueno que no fui Lady Di. Pero bueno, esa boda no, pero la cubrieron. Pero Pati Chapoy yo creo que sí ha cubierto un montón de cosas. Muertes, velorios. O sea, esa señora ha vivido la farándula, pero... Esa señora tiene unos ejércitos tan oscuros que puede hundir a cualquier presidente. Cállate. Ah, estoy ya viendo aquí. Mira, aquí, esta es Mónica Noguera. Ya te están enviando la puta voz. Me están mandando las referencias. Ya, Mitzi. Ok, ahora Mitzi. De Michoacán. Y ahora, hijas de Vivi y Gay. Ay, oye, si son muy guapas. Tal vez yo también puedo perder mis derechos. Sí. No, pero ve a Vivi, güey. No veas a las hijas, ve a Vivi. Párate la hermana de las mujeres. ¿No tiene tres hijas? ¿Eh? ¿No tiene tres hijas? No, es Vivi, güey. No, es Vivi, la de medio guapas. ¿Ve? ¿Por qué no pueden envejecer a gusto? ¡Hala madre! Que de hecho dicen que Vivi va a protagonizar... ¿Cómo se llama la nueva novela esta de... ¿Qué era Lucía Méndez? Mala Diabla o... ¿Mala Diabla? Ay, Dios. No, ¿o de Lucía Méndez? No era Lucía Méndez. La de... Es una... Cadenas. Sí son, sí son. No sé. O sea, no me consta porque no he visto ninguna declaración de ellos oficialmente diciendo... No, me encanta que... O sea, vemos una noticia de la pandemia, leemos el título y la compartimos. Pero Pati dice, yo no voy a decir nada, porque no he escuchado ninguna fuente real. No, pero espérate, ya decir que son antiderechos. Por ejemplo, si me dices, Yuri, sí. Yuri, eres antiderechos, eres un asco. Cuando eras un artista que para mí te tenían un altarcito, man. Y se me cayó de mi altar. Yuri la menos. Yuri la más homofóbica, Yuri la más antiderechos. Me hasta la dejé de escuchar, güey, qué triste. Yo sí la borré de mi spotty para el lado. Sí. Y me duele. Me duele porque es una... Pero luego tienes como covers de sus versiones con otros artistas y ya con eso ya mi alma descansa tantito. Es un buen truco. La piratería es la opción. Yo tengo ese ya más que yo con Gloria Trevi. ¡Asa, a la mar! ¡Eres mi buena invitadora de la Trevi! Sí, Pati hace grandes inspiraciones. ¡Qué pasorza! Que yo siento que el chisme... O sea, yo no soy muy... O sea, no sé nada del mundo de la farándula. Pero sí he estado cambiándole a la tele y quedarme en el canal porque te atrapa esa madre. El programa tiene todas las estrategias para que te quedes ahí. Y pasen los comerciales y tú sigas viendo esa madre. Porque te dan la nota. Es una nota bien pendeja. Y dices, ¡qué pendeja! Por esto me quedé. Y luego te dan la siguiente nota y dices, ¡un momento! ¡Esto sí me tengo que enterar! Se van a corte, regresan y dices, ¡qué pendeja! Porque además yo quiero preguntarles algo. Pregúntenos. ¿Ustedes creen que la onda de la farándula es la responsabilidad de los que hacen los chismes? O también los artistas ponen su parte. Yo digo que es un va y viene. ¿Cómo, cómo? Porque luego yo sí siento feo porque digo, ¡chale! ¿Por qué tienen que estar hablando, por ejemplo, ahorita que Ninel Conde? Ya ves que le tocan maridos bien complicados, ¿no? Y entonces ahorita el último marido que tenía fue un estafador. Y ya lo detuvieron. Bien complicados. No, lo detuvieron. Pero además se lo estuvieron diciendo así. Salía Pati Chapo y le decía, ¡Ninel, fíjate con quién andas! Y ella decía, ¡no, yo estoy muy feliz con mi matrimonio! Y este güey le robó millones de dinero a un montón de gente. Y así se encuentra en el cuarto, se encuentra en la casa con Ninel Conde en el departamento y se da la fuga. Entonces el güey se da la fuga, pero Ninel tiene año y medio que no ve a su hijo. Ok. Porque el papá pues no le permite ver al niño porque dice, tú estabas con un delincuente. Con un delincuente. Pero a lo que voy es, ok, y pues tú estás viendo el chisme, ¿no? Y estás así. Y empiezan a, obviamente empiezan a criticar a Ninel. Le dicen, es que también Ninel, ¿cómo no cuidó la imagen? ¿Cómo no cuidó al niño? Y no sé qué, no sé qué. Y yo digo, sí se meten. Pero ¿qué tanto le beneficia a Ninel Conde que hablen de ella? Claro que le beneficia. O sea, sí, de que hay beneficio, hay beneficio. Pero no creo que los artistas hagan algo para que cuenten una nota. No, sí. O sea, algunos sí, pero en ese caso en específico... Es que no lo sé, güey. Porque ella va al juzgado, súper arreglada. O sea, es que yo siento que... Súper maquillada y siento que les avisa a los reportes que van a ir. Es que yo siento que esto hay de las dos cosas, ¿no? Hay gente que está siendo atacada por los medios, que no quiere ser atacada por los medios, que no quiere que se sea hablando de su vida. Y también hay gente que dice, oye, te voy a vender esta nota. Vamos a fingir que así, ¿no? Sí, claro. New York tiene una carrera basada en el escándalo. Sí, sí. Y es una diosita del escándalo y la amamos por eso. Sí, claro. Ve a las Kardashian, si me voy como a un nivel más estratosférico. Las Kardashian, toda su carrera y todos sus millones y todo ese dinero que probablemente nunca vamos a ver en nuestras vidas, es gracias al chisme. Claro. Todo su programa se basa en... Ah, es que viste que la mamá le agendó una sesión fotográfica a Kim Kardashian en Playboy. O ya viste que le puso el cuerno al esposo y no sé qué. Y duraron... No, y aparte, alimentado de las redes sociales de las mismas Kardashian, que ya no nada más es el programa, es todo lo que tú ves y la gente hace ahí teorías. Pero te das cuenta que quien más está metido en el mundo de la farándula, en los chismes, que siempre están, y ya salió Fulanita y ya salió la nota de que ya hizo esto y ya salió la nota de que ya hizo lo otro. Es gente que no tiene la fama que a lo mejor quisieran tener. Y, por ejemplo, la gente que es súper famosa es la que menos da chismes, ¿no? O sea, ¿cuándo has oído...? Por ejemplo, yo amo a Ricardo Montaner, lo amo, y es un gran artista. ¿Y cuándo has oído un chisme a Ricardo Montaner? También te voy a ser honesto. Al público le vale un poco más a veces la vida de Ricardo Montaner. O sea... A Chile. A Chile, o sea... Pero él no lo necesita, vende millones de discos. Sí, pero, por ejemplo, ya hay chismes de los hijos, que ahorita sí están de moda. Mau y Ricky. ¿Cómo que Mau y Ricky? ¿De qué se metieron mis hijos? Hubo hace poco noticias de que hay uno de ellos es gay, no sé qué, y lo que dijo, y no sé qué. O sea, sí hay. Chale. Pero Ricardo Montaner en su época no lo necesitaba, ¿sabes? No, es lo que digo, que hay artistas que no lo necesitan y tal vez por eso no sacan tantas polémicas. Yo digo que hay de los dos, porque tienes que cubrir un programa de chismes, y todos los días tienen que tener chismes. No uno, varios. Entonces, pues le rascas. Habrá chismes que sean reales, de gente que no quiere que se metas en su vida, pero nos estamos metiendo, y de otros que dices, no, pues vamos a inventarnos un chisme ahorita, a ver de quién, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay de los dos. Yo tengo amigos en la industria, te decía, ay, vamos, 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 vamos. Yo tengo amigos en la industria, pero que, por ejemplo, ellos están en una novela, pon tú, y que la misma producción, el productor, genera un chisme. Sí, claro. Para que sube el rating de la novela. Pero eso también pasa en Hollywood. A costa, sí, a costa, sí. O relaciones, por ejemplo, de repente, ay, ya viste que enamoradas se ven. Sí, claro, sí, los juegos del hambre, tal cual. O sea, Lady Gaga y Bradley Cooper, cuando Bradley Cooper se la come doblado. Pero, igual Hugh Jackman iba a sacar una película y declaró que tenía cáncer de piel antes de la película, y luego ya no pasó nada. Ah, se crean. Sí, entonces, no lo sé, güey, pero siento que también en Hollywood pasa eso un poquito para, pues, pasar más polémica. Es la industria de... Es parte de, pero, híjole, hay unas que sí se me hacen muy cañonas. Ahora, hay mucho mito, ¿no, Pitabel? Hay mucho mito en la farándula. Mucho mito que yo nunca he comprobado. O sea, que nadie lo ha comprobado. Es que esa es la magia del chisme, como que nadie lo puede comprobar. Pero, además, te da mucha risa porque quien te lo cuenta siempre te va a decir, por ejemplo, decían que Alejandro Fernández... Claro. Ay, eso es muy bueno, eso es muy bueno. Y que también este actor de Estados Unidos, Richard Year... Ajá, el Hamster. Ajá. Ajá, decían que ambos, o sea, en cada quien en su país, que eran gays, y entonces se metían animales por el ar. Sí. ¿Qué son? Hamsters, o sea, no vaya a creer usted que se metió ahí un anaconda o algo así. No, hamsters, no. ¿Qué me parece? ¿Qué animal? Algunos de los cuincles. ¿Qué animal no era como un insecto? Ya sabes. Yo sí me preocupo, digo. Ok, ok. Me parece espantoso porque ni siquiera lo veo como muy factible, pero bueno. ¿Y cómo le das? O sea, te pones un queso manchego y dices... No sé, güey. Sí, o sea... Es que entre más difícil sea comprobarlo, pues más divertido es el chisme. Porque tú puedes... O sea, yo conozco gente que genuinamente me dice... No, es que yo conozco al médico que estuvo ahí asistiendo. O sea, sí, Carlos, mi marido. Y yo como... No es cierto. O sea, Alejandro Fernández me decía... Yo tengo una amiga que trabaja en una agencia de modelos y conocen al doctor que recibió a Alejandro Fernández y llegó con el ano destrozado. Claro que no, Carlos. O sea, no. O sea, lo que me da risa es justo eso, la aseveración de la banda, ¿no? Sí. O sea, yo estoy completamente segura que esto pasó. Completamente. O sea, como cuando Juan Gabriel no se murió y fue su representante a decir... No, es que no está muerto. Sigue diciendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sigue diciendo. No, creo que dijo que ya se murió. No. Porque acaba de decir... Hubo una época donde ya dijo como que... No, ya sí se murió. Acaba de decir que está muy enojado Juan Gabriel porque el hijo le pegó a la mamá. Ay. Y acaba de sacar las declaraciones y... De hecho, está muy enfermo del coraje que hizo. No se me vaya a morir. Y Marta Figueroa dice que sí, que ella también juraba que estaba vivo. Y Cepillín, paz, descansa. Nuestro Cepillín juraba que Juan Gabriel estaba vivo. ¿También Cepillín decía eso? Sí, Cepillín todavía hace poquito. Ya déjenlo morir. Nos dio buena música. Pues yo sí creo. Déjenlo morir. Y si no está muerto, ¿qué? Sí, o sea, como... No, si no está muerto, que no mames. ¿Por qué no? Yo fui a la misa. No voy a quedar como estúpida. Si yo un día digo, me voy a morir falsamente ante el público, y me mato públicamente, y ya déjenle morir en paz. Claro, o sea, porque justo me estoy matando para que dejen de hablar de mí. Sí, claro. Me estoy matando, ¿no? Sí, y vender más discos, o yo qué sé. Claro. ¿No? Otro de los mitos, Thalía, que se quitó dos costillas. Sí. Ah, claro. Y ella ya mostró alguna vez sus radiografías. Sí, sí, tiene sus costillas, güey. ¿A quién será el editor, el ventanendo, que dice, Thalía, Thalía, la veo muy flaca, la veo muy flaca, quítale una costilla. Pero eso no era de ventanendo, eso es de las revistas. Sí, o de... Las revistas sí están muy caras. Que luego nada más es así, un rumor entre la sociedad, y ya, o sea, nadie se sentó a pensar en este chisme. Algunos sí, pero habrá otros que no. O sea, que nada más se va deformando con el tiempo, así de, Thalía se sacó el apéndice, corte, ¿ah? Ya el Thalía, me dice, me hace que esa operación del apéndice, no era del apéndice, ¿ah? Tiene siete órganos menos, Thalía. Prácticamente es un robot en estos altos. Sí, exacto. No se pase, no se pase. La teoría conspiranoica es muy chula. La teoría conspiranoica es que Lorena Herrera era hombre. Lady Gaga también era hombre. Lady Gaga era, pero la de Lorenita Herrera, no, manches. Pero es que Lorenita sí la doy, maná. ¿Ya la conociste en persona? No, maná, pero es que yo ahorita viven y conmigo dije, no, horneate la cara un ratito. Bueno, pero ahorita, porque sí, ya se pasó de todo este, pero yo la conocí hace como 20 años. Nos la encontramos yendo hacia el estadio Azteca. Y Carlos y yo nos quedamos así de... ¿Por qué? ¿Qué mujerón? O sea, no, no, no. Era espectacular verle la cara, verle la piel, verle la... O sea, se veía hermosísima. Pero también, o sea, hay mujeres trans que son hermosísimas. Exacto. O sea, pero la magia, o sea, ahorita ya no podemos inventar un chisme así porque ya es cancelable, ¿sabes? O sea, no puedes decir, no, si fulana de tal es hombre, porque ya la banda te dice, ¿y cuál es el puto problema? Y eso es lo fuerte, que todo este rumor de Lorenita Herrera es meramente transfóbico, ¿sabes? Sí, justo. Porque, ah, no manches, pero es hombre. ¿Y? Si lo fuese, ¿qué? Es una gran mujer, o presenta como mujer increíblemente hermosa. ¿Por qué era otro México? Entonces, le pone un reto al chisme. O sea, la deconstrucción le pone un reto a los chismes. O sea, ¿cómo voy a contar ahora un chisme que no esté pasando sobre los derechos de nadie? Ahora, ¿qué les parece esto? ¿Por qué no inventamos un chisme de alguien del stand-up? Ok. Y nada más, lo vamos a decir aquí, y que la gente de repente se lo vaya creyendo. Ok, ajá, que los chicheros se lo vayan contando a las otras personas. Oigan, se enteraron de no sé qué. Ah, sí, pero es que... Sí, que le vayan metiendo. Mau Nieto no tiene un dedo del pie. Una vez inventaron que Mau Nieto no tenía dedo meñique. ¿Neta? De una mano. Y entonces hacían un hilo en Twitter y decían, aquí está el... Hay un video, no se le ve el dedo. Aquí hay una foto, fotos, 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 chequen. Nunca salió el meñique. Y yo leí esa madre y dije, no mames. ¿Y si no tiene un meñique y nunca lo he notado? O sea, es que Yuko vivió con él, no puede ser. Y ya, obviamente era mentira, pues. Pero sí, lo dudé por un segundo. O sea, sí, es muy poderoso. Es que hay chismes que sí pueden... Sí, sí te pueden hacer dudar. Sí. Pero hay unos que sí estaban bien exagerados. Una vez hicimos un programa de llamadas y de bromas. Y entonces, Pati le habló a... ¿A qué le dijiste? ¿A Eslobo? Primero a Freddy y luego a Eslobo. Ah, Pati le habló a Eslobo para decirle que Mariana, su hija, estaba embarazada de Maunieto. Y Eslobo, no mames, Pati, no mames. No, Eslobo se la creyó todita. O sea, Eslobo así de... Güey, no. O sea, tranquila, cuéntamelo todo. O sea... Primero cuéntame y luego vemos qué hacemos. Exacto. O sea, estaba pero clavadísimo en el chisme. No, todo bien idiota, de veras. Es que cualquiera aquí podríamos inventar lo que sea. Bueno, está bien. Me metí con Ricardo Pérez. ¡Uy! Yo voy a decirles, la verdad, lo voy a confesar, es que Isabel Fernández tiene un tercer pezón. ¿Tiene un tercer pezón? Isabel Fernández tiene un tercer pezón. ¿En dónde? Ahí está la especulación, ahí se los dejamos. ¿Tú qué nos vas a contar? Ay, demonios. Yo no tengo nada que contarles, amigos. Que no eres lesbianas, decías. Es que me estaba tratando de acordar de que Fran también hizo un chisme de que no sé quién y no sé quién eran la misma persona. Solo porque nunca habían estado juntas en el mismo lugar. O no me acuerdo quién es. Bueno, no se me está ocurriendo ningún chisme, pero ese de Isabel y su tercer pezón y de que Pati se metió con Ricardo Pérez. ¿Podemos darle más contexto? ¿Dónde fue? O sea, puede ser como después, en el after de no sé dónde. No, estábamos en Colombia, güey. Ah, en Colombia. Ah, claro, porque viajaron Slobo, Ricardo y tú a Colombia. Sí, sí. De hecho, hubo una noche que nos pusimos un pedo, pero así, guau, no. Y estábamos bailando y bailando Ricardo y yo. Y yo ya no me acuerdo qué pasó después y estoy segura que fue ahí. ¡Pum, pum! Porque yo tengo recuerdos, recuerdos, así como pantallazos de verlo encima de mí. Ay, sí. Ya quiero, Jackie. No, no digas eso porque luego se va a descontrolar y va a decir. ¡Esto no fue consensuado! No es cierto, no tengo pantallazos, no es cierto. Sí me acuerdo. Me acuerdo perfecto. Sí me acuerdo perfecto. Yo le dije que sí, papi más vaquero, dame vaquero. Así, me acuerdo perfecto. Ah, le doblé su rodilleta así. ¿Cómo va, Ambi, dices? También, ¿te acuerdas una vez en Casa Comedy, que era una productora de comedia, hicieron un video donde se supone que había un youtuber, que en realidad era Sandro, Sandro es un comediante, y entonces era un youtuber que hacía retos del internet, así de la cucharada de canela, ¿no? Y no sé qué. Y entonces una vez hizo el reto de crudo comer sandía y se murió, ¿no? Entonces, ese era el video. Y al final decía Casa Comedy, todo era fake. Pero yo lo vi en páginas de noticias. Sí, sí. De que un youtuber se murió por comer sandía crudo. Está muy cañón, está muy cañón. O sea, si yo pongo ahorita más bien, porque aquí no creo que haga tanto impacto, porque la gente ya nos conoce. Pero si yo pongo de verdad en Facebook o en algo que una historia con Ricardo Pérez, alguien de los espectáculos son los que van y ponen y no verifican. Es que ese es el tema. Tienes que utilizar a las amas de casa como armamento, como ejército. Señora bonita. Porque tú lo pones en Facebook y ellas son las primeras en decir, ay, ya viste, ya viste. Y ahí es donde lo viralizas. Sí. La gente del internet, de YouTube, Twitter y así, creen los chismes, pero no tanto. Las señoras, ahí está tu público. Sí, sí, sí. Esas son las que quieres crear el chisme. Es cierto, es cierto. Entonces, hay que viralizarnos allá. Sí, yo voy a ir en este momento a escribir. El otro día escribieron TV Notas. TV Notas escribieron una, estaba una foto de Iris, de La Más Draga, y yo vestidas de chola. ¡Ah, claro! Y el texto decía como de, Iris se besuquea a participante de Masterchef en el programa de La Más Draga. Y yo así de que, ¿yo qué tengo que ver ahí? Pensaron que era albiter. Sí, de hecho, sí lo puse. O sea, me están confundiendo con Osiris, con albiter, con el panda, con Kirsten. Con Pati Navidad. Con Pati Navidad. ¿Qué me están confundiendo? Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que los programas espectáculos se volvieron muy famosos porque antes no era tan comprobable todo lo que podías decir. Es que, justo. Y no era tal poder hecho de réplica. Y de la única manera que te podías enterar si era verdad o no, era ahí mismo. Claro, porque entrevistaban al artista en cuestión. Ahora, por ejemplo, ya te enteras. O sea, yo desde tempranito, por ejemplo, el día de lo de Carmelita Salinas, así desde tempranito yo. ¡Ay, de Carmelita, no! Y entonces ya no me tenía que esperar a ver el programa. Claro que lo ves, porque esos güeyes mandan a los reporteros. Y te tienen la información, ahora sí que de primera mano, ¿no? Sí. Pero tú ya te enteraste de muerte. Y antes, tenías que esperarte al otro día para ver qué iban a decir, enventaneando de la muerte de José José, ¿no? O de la muerte de fulanito de tal, ¿no? O de cuando a Lucha Villa se hizo una liposucción y quedó bien malita, que ayer cumplió años. ¡Pecho, chochotas de Lucha Villa! A tu amiga personal. Oye, Carmelita, ¿cómo está esa? Carmelita, fíjate que ayer dieron el último reporte médico. ¿Quieres que te lo dé? Y le hablabas así. ¡Carmelita! ¡Madrina! 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 ¿Cómo está mi madrina? ¿Cómo te sientes? ¡Madrina! No, mira, es que el Carlos Bonavides fue a verla. ¿Mejoró o mejoró salud? Sí, pero es lo que te iba a decir. Ah, perdón, perdón. Cuéntame de mi madrina. Te robé la nota, mamá. No, perdón. Cuéntanos. Mejoró su salud porque ya no necesita tanto el respirador, pero ella no ha despertado. Pero el respirador ya dicen que ya no lo usa tanto, o sea, ya no depende tanto, pero ya le hicieron una trateotomía y una gastro, no sé qué, para que coma. Ah, ok. Pero no ha tenido reacción ella. Lo único que dicen es que el derrame ya se le está absorbiendo. El pedo de eso es que no sabes cuánto, cómo, ajá, qué daño ya le hizo en el cuerpo. Y si va a despertar, güey, porque recuerden que a Miserati, cuánto tiempo se estuvo. Bueno, ya hasta que dijimos, oigan, ya estuvo, ¿no? Y todavía no quita los adornos de Navidad. Y todavía mi carmelita ya estaba sacando su nacimiento. Ya andaba planeando vestir al niño dios de chivas, de las chivas de Guadalajara. Un niño dios vestido de aventurera. Es que mira, yo nada más le pido a Dios que mi carmelita no se muera ahorita en diciembre, porque si no, tendríamos dos peregrinaciones. Mira, decía mi bisabuela, enero y febrero desviejadero. ¿Desviejadero? No, porque además, ahí está el otro chisme. Cuando se te muere un famoso, se te van de a tres. ¿Pasó? Se te van de a tres. Se me acaba de ir el rochón. Se me acaba de ir. ¿Quién es el rochón? Enrique Rochón. Ah, Enrique Rochón. El rochón se acaba de morir y murió Octavio Ocaña. Octavio Ocaña. Benito de vecinos. Oscar Cadena. Uy, Oscar Cadena. Ahí está. Pero imagínate que creo que eres semifamoso y de repente ya te enfermas, no sé qué, y ya se te murieron dos las semanas pasadas. Dices, pero soy el siguiente. Voy. No, por favor, no. Ya voy. Da igual, porque a lo mejor eres el primero. Si no fuiste el último. O se mueren tres y tú ya te mueres después y ya la gente es como que no contaba. Ah, sí, no nos importaba. Como el día que se murió Michael Jackson, se murió también. Para Fawcett. Esa, justo. Y es como, ya nadie se acordó de ella. No, nos salió pito. O sea, la neta. Es que mi mamá dice, hasta para morirte tienes que tener buen timing. Claro, sí. Oye, como mi doña, la doña se murió el mismo de su cumpleaños. Claro. ¿Qué pido? Esa mujer. Si ya estás muriéndote fuerzas. Sí. O sea, ya digo. O a lo mejor se lo preparo, eh. También quiero pensar que era una mujer tan. Tan perrona. Armada y perrona que dijo, me quiero morir este día, con permiso. Ok, me parece ya un superpoder ese, pero pues sí puede ser. Es que está muy cabrón, güey, que justo el día de su. Pues es una gran coincidencia, diga yo. Sí, y bueno, está muy perrona. ¿Ustedes creen que en los otros países también haya tanto chisme, así como en este? Sí, así que en Rusia. Oye, el Reino Unido vive de los chismes. Reino Unido está muy cañón porque, bueno, la revista Ola tienen, este concepto de la revista Ola en Inglaterra es una locura. Pero ahí, más que a la farándula, bueno, sí siguen a la farándula, pero más que nada a los reinados. O sea, a todos los integrantes de la corona, no, se los traen en chinga, pero en chinga. Hacen mucho, son como chismes más fuertes. Ok. Porque allá es como. ¿Qué no se llaman noticias? Porque allá hace mucho de que la reina Isabel es reptiliana. Ayer murió y revivió. Ese tipo de chismes que aquí, aquí sí son un poquito más terrenales. Allá sí les vale. Ok, ok. Es que tiene un clon, ¿sabes? Claro, claro. Que yo nada más estoy esperando cómo ha durado esa reina, ¿eh? Qué bárbara. Esa reina. Mi manina, inglesa. Mi manina, inglesa. La tía. La tía Chabela, mamá. La tía Chabela, que ya se nos murió Felipe. La tía Chabela, hijo. Ya se nos fue Felipe, Felipe de Jesús. No, es que también ya parecía charamusca ese señor. Pero él era más joven que no. Él era mucho más. No, Felipe es más grande. Él es más grande, claro. Carlos es el que todavía. Carlos es el que parece que ya se va a modificar. Carlos ya se ve que le faltan más fotos. Ese sí ya se ve que Diosito ya le está hablando, fíjate. Parece que lo están ahorcando todo el tiempo. Está rojo, 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 rojo. Ay, sí se antoja. A ver. Sí se antoja de repente. Está colorado todo el tiempo y es de Sabotónate el buraquí, joder. No, me gustaría que la reina viera este programa. Mira, así que le mandaron por su Instagram. Oigan, chichis, pero la banda habló de ustedes. Ay, qué padre. Edición realeza, dices. Edición realeza, claro. Pero sí, en Europa, sí, el chisme es en todos lados. El chisme está en todos lados. Ese es cierto que entre más Primer Mundo es y más deconstruida es la banda, las noticias en general son más aburridas. Así que el día de hoy, un hombre se estacionó mal en el Walmart y así cubre el reportaje. ¿Ve TMZ en Estados Unidos? Sí, TMZ. TMZ es una locura. O sea, TMZ es quien se encargó de hacerle la vida imposible a Britney Spears. Ok. O sea, mi pobre Britney, de verdad que parte fue por todos los chismes que se armaron. No, claro, aquí está el ejemplo de Britney de que no todos los chismes son armados. O sea, Britney era como de, güey, ya déjelo en paz, neta. No, estaba muy feo. Pero ya la liberamos. Sí, ya la liberamos. Oye, todo lo que salió de Michael Jackson después de que se murió, bueno, hasta su fantasma en la casa ahí en Neverland. TMZ pasando el video del fantasma todo el día y era de güeynita. ¿Ese es lo que hace TMZ, güey? Pasar la foto del fantasma del ayuwoki. ¿Qué mierda? Somos como humanos, se nos pone Michael Jackson y hacemos el ayuwoki. O sea, no sé por qué en nuestros países inventan que reptilianos y no sé qué. Y acá todos lo hacemos kitsch. Así que, ah, fantasma, ay, el ayuwoki. 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 Pero digo, para que veas que es, no, el chisme es esto. La humanidad somos un asco. Esa es la verdad, güey. O sea, no importa de qué mundo seas, primer mundo, tercer mundo, somos un asco. O sea, yo estoy convencida de que si la historia de México, la historia mundial, no la contaran como un chisme, sería mucho más fácil de entender. Que es un poco lo que hace Historia para Tontos en TikTok, ¿no? Este, como que te pone de manera fácil, pues, los sucesos históricos. Entonces, todos senten, ¿cómo? Que la corregidora hizo, ¿qué? No, y que luego se metió. No, te pases. O sea, siento que primarias, secundarias. Sí. Ahí, por favor, está el nicho. Por favor, hágalo. Yo, justo, yo promocionando ahora, yo en mi canal, y en mi bonita puerta. Ay, qué bien. Vámonos. Con mi manina Carmen. Ay, yo sí quiero que viva. Ay, sí. Ay, qué diosito me da, es buena onda. Bendiciones al canal. Sí. No, pero yo en mi canal hago mucho eso sobre Britney. Britney, trato de explicar todo el contexto de lo que está sucediendo a palabras como fáciles. Claro. Y tengo un bonito podcast de terror que se llama Ñañaras, en donde hacemos justo eso. Platicamos leyendas de terror, platicamos cosas paranormales, asesinatos, pero lo contamos como chisme y lo contamos de una manera como más terrenal, porque, pues, no sé, siento que es más fácil de digerir. Claro, sí. Y es eso justo lo que... Esas son las cosas que yo consumo. Así, ah, no tengo que, aquí ya está digerido. Eso, me lo voy a echar. Claro que sí, cómo no. Es que sí, amigos. También pueden hacer videojuegos de la historia. También hagan chismes. Es más, miren, de tarea, si usted va, si usted es maestra, maestro de una primaria o una secundaria, díganle a sus alumnos que hagan un TV Notas de la Historia de México, mira. Chulada de tarea, chulada. Y todos sacarían 10. Claro. Ahí, y Pati. Resolviendo la educación primaria. Yo ya no me acuerdo cómo es la secundaria. Así, ¿de qué, de qué era? Lo que quiera. ¿De qué era la secundaria? A él. Y decía Pati, de mis amigos de la revolución no van a estar hablando. Oye, de mis amigos revolucionarios. De Josefa no vas a estar hablando así. De mi comadre, Josefa. Chepita, Chepita. Chepita, de Doña Chepa no vas a estar hablando, fíjate. Doña Chepa. Doña Chepa, sí le decían a mi jefa. ¿De verdad? Se llamaba Josefina a mi mamá. Le decían Chepa. Doña Chepa. Órale. Y yo Chepa en la bola. Esta comedia más en Chichis para Banda. Se nos murió Chepina Peralta. Hace poquito que se nos murió. Ella no guisaba. Ella no guisaba. ¿Qué? Tenía como a tres señoras que le guisaban. Porque siempre hacía que... Chepina Peralta era una chef increíble de México que tiene recetarios impresionantes. Pero el gran chisme es que al parecer no guisaba. Ella no era la que guisaba. O sea, es que la historia es un constante. Nos están viendo la cara todo el tiempo. No, ¿de qué me hablas? Sí, lo que nos dicen todo el tiempo es real. Por eso los héroes de México. Y los niños héroes. O sea, ¿en serio? Luis Miguel no es de Puerto Rico. Luis Miguel nació en Veracruz. No, pero Marta de Baile sí es mexicana. No me importa que haya nacido en otro lugar. Marta de Baile es mexicana. Marta de Baile es de Guatemala. Es de Nicaragua. Digo de Nicaragua, perdón. Pero en mi mente siempre es mexicana. Es la mejor mexicana del universo, Marta de Baile. La mejor mexicana. Fírmame una chichis. ¿Eres muy fan de Marta de Baile? Soy un cuentaviente. Eres cuentaviente. ¡Guau! ¡El nivel! Yo tengo el menor o de contadente. Vamos a Martito de Baile. Yo la amé mucho, pero hasta que empecé a darme cuenta que sí me hacía consumir muchas cosas, la dejé de escuchar. Ya sé. Yo ya te escuché. O sea, de repente, güey, ya era de... Te lo juro. Llegó un momento en que decía... Cuando la empecé yo a ver hace muchos años... Bueno, la empecé a escuchar. Y era, no. Y quieran probar. Este rímel es muy bueno. Y yo... Ay, sí quiero. No me eches rímel, Carlos, ¿no? Es muy buena. Es muy buena haciendo su chamba. Y de repente ya me di cuenta que ya me daba... El Kiki, así de... Todo lo que anunciaba yo lo anotaba. Y era de... Ya quiero comprar esto. Y dije, no, güey, esto no está chido. Tu colección ahorita de ropa está súper padre. Ah, la de... Claro, para andar todos los días en la calle. Ay, no. Pero yo no me pondré eso para ir a trabajar. Más no, no. ¿Por qué no? Ay, no. ¿Por qué? O sea, no mames. No me imagino llegando yo aquí al estudio con mi picho vestido largo así de... Que, miren, o sea, Marta, pues les podrá caer bien o mal, pero de que se hace su chamba y de que ven... Es una mujer emprendedora muy cañona. Yo tengo un champú de caviar. Engagement, el de Marta. No, no, no. Está muy cañona. Yo dije... ¿Champú de caviar? Sí, tiene su hair tech de Marta de baile. Ya lo venden. Y entonces, hay para hombre o hay para mujer. Yo compré los dos porque dije, voy a ver cuál me funciona. Este, increíble. Que aparte ha salido... Yo tengo edredones, Marta de baile. Ha salido bien librada de las cancelaciones, ¿no? O sea, como que Matrix así... Sí. Las esquiva y dije, ¿qué? Sí, va a ver, perritos. Estaba hablando de una mujer que, en frente de Lady Gaga, en la promoción de su nuevo disco, le dijo cómo se llamaba su disco. Wow. O sea, Lady Gaga le dijo, ah, my new album, chromatica, no sé qué, y volteó, cromática. Y Lady Gaga, ¿de qué? Ya, chromatica, cromática. O sea, Marta de baile es esa perra que sé que es. ¿Sabes? No, mis respetos. O sea, no, 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 yo la admiro muchísimo. Yo dije, la dejé oír porque, neta, ya me estaba obsesionando mucho. Me inscribí tres veces a la boda de mis sueños. A ver, mi amor, repite. ¿Se han inscrito a algún reality? Mandé mi historia un montón de veces. ¿Me he inscrito o no? ¿A la boda de mis sueños? Bueno, sí, pero no era un reality, era para que te ganaras la boda. Bueno, ¿algún premio así? Ajá, pues a eso. Al de Marta mandé como tres años mi historia. No, 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 no es ni un suplido. No, no está en conmovedor a tu historia, la verdad. ¿Eh? No está en conmovedor a tu historia. ¿Por qué no, güey? Un amigo sí se la, ¿no? Pues porque... Ah, sí, sí. Estaba bien chida. Sí, le dieron un bodón. Oye, ¿por qué no? En el tiempo que yo mandé mi historia, neta, neta, Carlos, y yo ya llevábamos tres bodas frustradas porque por los niños, mis vestuidos, tengo... Esas historias están bien perras, güey. Yo, así, mi vestido ya, el último vestido como... Te lo hagas, te lo hagas. Marla, si nos estás viendo, por favor, páganle la boda a Pati. Oye, mi vestido totalmente pagado, el salón totalmente pagado, así todo apartado. Y se cayó una pandemia en la fiera española, nos arruinó todo. No, 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 no. Pero, entonces, ¿por qué no los guardabas? ¿Por qué no guardaste el primero? O sea, es que, haz de cuenta que no, los dos primeros los aparté, nada más di los anticipos y todo. Y el tercero, la neta, la neta, me faltaban 300 pesos y se canceló la boda y no lo quise recoger porque me dolió muchísimo. Ay, chiquito. ¡Oh, premboletos! No, pues ni modo, o sea, ni modo, pero en ese momento sí nos dolió un chorro. Entonces, era así. Y la culpable, Marta de baile. Sí, por no cumplir este sueño. Marta de baile, yo me quería casar. Gente con su corazón roto por tu culpa, Marta, no lo puedo creer. Qué falta de empatía. Qué falta de empatía. Y no crees que se lo ganaban historias tan así como horas, ¿eh? No, mi amigo tenía chino de lana y yo de que, güey, pues ni lo necesitas, culero. Sí, no, se lo ganaban así de, ay, la historia que ganó de la fulanita, que porque vive en San Francisco, California. Y yo así de, ¿qué? No manches, o sea, no, no. Pero 2022 viene bodas pa' la banda, el nuevo reality de Shishis pa' la banda. Ana, le vamos a casar lesbianas. Vamos a casar lesbianas. Vamos a casar lesbianas. Pues de hecho, sí, estaba ahí en un planear, en un veremos mis 15 años, que no es una boda. No, eso sí está, eso sí está. Sí, espero, no sabemos cuándo. Los 15 años de Anaholia sí están. Sucederán en algún momento. Pero van a suceder. ¿Puedo ser chambelano? Este, sí puede ser. Sí. Ya tenemos ahí dos chambelanes ahí, que esperemos que sí quieran ir, ¿verdad? Pero, claro que sí. Yo chambelaneo. Si no me cero, no pasa nada, no tengo que ser chambelano. No, no, no. Es del audio, es de los algodones, no importa. Yo vendo cochinita. Yo los chilaquiles. Y tostilocos afuera. Yo recongo las latas ahí. El que nada más quiere ser incluido de alguna manera. Por favor, invítame. Por favor, solo invítame. Por favor. No tengo nada que hacer. Oigan, ya llevamos casi una hora. Wow. Es el momento. ¿Y los chismes? Hay que... Ya sabemos. Bueno, para empezar con el tema, ahora sí. No, no, no. El tema era la frándula, los chismes. Ya sé, pero nos faltaron chismes, dije. No, pues es que chismes, como la cosecha de mujeres, nunca se acaban. Nunca. Nunca acaban. Hay mucho chisme, hay mucho chisme. ¿Tú qué ves, ventaneando o...? Yo trato de no ver ventaneando porque te digo que me causa una adicción. Entonces me meto a los barrios bajos del internet. Ahorita estoy en detox de ventaneando. Pero lo puedes ver, yo siempre lo veo en la noche ya en YouTube. ¿Sabes qué pasa? Sigo aventaneando en mis redes sociales. Entonces me entero, aunque no quiera. Es como mi... Literalmente me adicción. Entonces es como que no, no lo voy a ver en la tele. Pero nada más me aparece la nota y yo aquí, espérate, ¿cómo que Elasar ya salió de la cárcel? Ah, sí. Y a ese sí le picas el link para ver la nota completa. Y el clickbait completo. Y luego, hijo, los de TV Notas o TV Novelas, uno de esos dos culeros. Yo no los sigo a ellos, me caigo. Los odio, pero suben su portada y censuran partes del título. Sí. Se ponen como de que Galilea Montijo se... De estar soltera. Se pasan. No, y tú... ¡Ay, no puedo creerlo! Sí, para que puedan leer, se pasan. ¡Qué abusado! Pero a mí no me gustó. De verdad que TV Notas y TV Novelas se volvieron en una mafia espantosa, bien fea. Además, bien corriente. Vamos, voy así de... Es que desde que tienen en la portada como una mujer sensual en chichis... Pues ya, desde que están sexualizando ahí a las mujeres y luego además de... Y se quedaron todos así. Y esta sí paró el gol. O sea, dicen... Es como el... Es como el metro. El periódico, el metro. Y el gráfico, ¿no? El periódico, el metro. No, 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 no hagan eso, güey. Y le salió la otra. No manches, güey. Pues es que siento que no haya quien irle. O sea, también Multimedios hace eso y Televisa y... Ya lo sé, pero hablo específicamente que esas revistas se volvieron de verdad una burla para la parándula. Una burla. Digo, todos los medios de espectáculos. Que ahora también ya en el mundo de YouTube también ya hay canales de puros chismes de YouTube. Claro. Sí, claro. Ah, sí, sí, sí. Todos los chismes de las personas de YouTube hay canales específicos que te cuentan el chisme, las pruebas, todo, todo, todo. Cualquier chisme de YouTube, tú chécalo y ahí hay un canal que te lo explica todo. Pero hasta en las comis hay rutas, mamá. Sí, 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 no, claro, como en todo, como en todo, así como está, este, así como está la revista Caras y la revista Hola, pues así, mira. Claro, se sabe. Qué horror. Pero yo no sé qué tan chido está que vivan de hablar de otras personas. Ahora los pienso y digo, chale, estoy un cañón, pero es lo que te digo. O sea, ¿hasta dónde y hasta dónde los artistas sí necesitan todavía ese rollo? Yo creo que se necesitan unos a los otros. O sea, al final del día, como decíamos, sin estas relaciones públicas, muchas de las cosas que vemos no tendrían el rating o no serían tan observadas si no te hubieras enterado del escándalo. Es lo que te digo. Con todo respeto, Ninel, yo nunca la he visto ni cantar, ni bailar, ni nada. ¿Nadie? Sí, no, no, ni tú, ni nadie. Nadie. Pregúntale a New York. Pero yo no sé si alguien relaciona a Ninel. Si alguien no relaciona a Ninel, salvo tú, que no te gustan los explícicos, pero alguien que no relaciona a Ninel ahorita por todos los problemas que tiene. Pero también les dan varo. Cuérdate de esto. O sea, muchas veces tú le puedes hablar a la revista y decirle, te tengo una nota de quién es mía. Sí, claro. Voy a salir con tal actor el día de mañana tal. Ninel vendió su última boda y la vendió bien cara con este güey, el que ya se le fugó. Y la vendió bien cara el güey. Y dices, ni te vas a... Está bien curioso no tener talento, ¿no? Ese es mi punto, güey. Mira, de mí no vas a estar hablando. Pero es que... Ese es mi punto. ¿Sabes qué es lo que nos hace falta, Shish, para la banda? Que nos cancelen. Una cancelación nos haría llegar a los 100 mil. ¡Una! ¡Con mana! ¿No somos tan políticamente correctas? No, no, no lo quiero, no lo quiero. No lo pidas porque quieras. Pero sé que si llegara, subiría nuestros números. Y ahorita la familia de Carmelita Salinas ya nos mandó de manernas. ¿Y manina? ¡No! ¡Pati, manina! ¡Pati, manina! Ya despiátate, ya pepétate. Sí, no. No le deseo la cancelación a nadie, pero sí sucede eso. Imagínate la familia de Carmen Salinas enseñándole este video a Carmen Salinas. ¡Ya pepétate, manina! ¡Manina, pues pétate! ¡Te extrañamos, manina! ¡Yepeta! Te tengo una aventurera, Carmelita. Mariana, mi hija, es la mejor aventurera que vas a tener en todos tus años de carrera. ¡Despierta! 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 ¡Despierta porque se te va! ¡Porque se te va! Tiene 24 añitos. Ahorita es el momento en que mi hija está en su punto para que... Regenteando a su propia hija. No, porque regenteando, pues... Con la mujer en coma. Con la mujer en coma. Más de vosotros, regenteando a su hija con una mujer en coma. Eso es amor maternal. Es una motivación para que la señora ya despierte. ¡Que despierte! ¡Que despierte! ¡Rara! ¡Carmelita! 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 Bueno, tal vez, tal vez sí consigamos la cancelación en este programa. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Tú trajera. Tú me hacía y se te dará. Nuestro chente ya se fue otra vez a... Nuestro chente. Ya se fue otra vez a terapia intensiva. ¡Ay, mi chenda! Pero es que ese sí es un bien homofóbico, entonces no... No, pues es que por andar agravando chichis, don chente, por eso está usted ahí. Es homofóbico, mi chino, entonces no me importa. Ay, porque ahorita sí. Me acuerdo que cuando salgaron la nota, todo el mundo dijo, es que no está bien lo que hizo, pero es que es el campante de México. O sea, tratando de justificarlo, güey. Y ahorita todo el mundo dice, es que todo México está pendiente. Y yo, no. ¿Con Reque Guzmán también? También. También, otros. Es un viejo sin dominables, viejo puerco. También, casi agarrando la chicha a Alejandra. Y es como de que... Güey, cuando dijo que así está bien sabrosa, mi hija. No, 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 no. Y cuando dijo no, pues sí, pero las mujeres son las que nos provocan. Mi mamá fue fan de Reque Guzmán toda su vida. De que están. Y cuando pasó todo eso y sus comentarios homofóbicos, tiró todos sus discos y me dijo, ya los tiré por ti, hijo. Y yo dije, qué linda barra. Ay, qué bonita doña Geruda. Neta, gracias. Doña Geruda. Y ahí andaba recogiendo mi manín al lado, ya sabes. Los discos. Sí, mi hijita. Vamos a recoger los discos. Vamos, mi hijita. Vamos a recoger los discos. Los discos de este señor. Cochino. Hijo, no a rano. No, 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 no. No estoy fallando con tu interpretación de Carmelita. Te dije que es muy buena imitando, te lo dije. Es muy buena. Eres la Gilberto Aglés de la comedia, te decía. Gilberto Aglés de la comedia. Oye, ya vámonos. Ya vamos. Podríamos seguir horas porque los chismes no se acaban. No, pero no, la farándola siempre nos da. Así que, pues bueno, ahí opine usted lo que quiera sobre el chisme. Y nada, comenten, compartan, cuéntenos cuál es su chisme favorito. Y ya, eso es todo. Y ya, síganos. Síganos por favor a Gerudito, que seguramente ya lo siguen. Y si no, por favor, ahí están sus redes. Y nada, vámonos. Vámonos, ya estamos ya a navidad. Ahí sí. Ah, ya vuelve a navidad. Nos vemos. No se olvide que Arctic Fox es nuestro patrocinador. ¿Dónde lo pueden comprar, Pati Baselis? Claro que sí, lo pueden comprar en Amazon y en Sally Beauty. Vayan ustedes directamente a la tienda, ya pueden salir. Es un tinta 100% vegano, libre de crueldad animal, libre de PPDs y libre de muchas cosas. Es libre, libre. Tiene dos presentaciones. Este es el tamaño pequeñito, por si nada más se quieren hacer un retoque. Y existe el tamaño grande, por si es la primera vez que se lo aplican. Y recuerden que para aplicarse Arctic Fox necesitan... De colorarse el pelo. Así es. Gracias, Arctic Fox. Te amamos. Gracias. 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 Gracias.